A mi tío acabó de decir a Karen, cabobón, por la sorpresa que estaba muy bonita ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¿Quién te puede decir? ¡Bravo! 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 ¡Salud! 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 ¡Arriba! 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 ¡A dentro! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Nos dañan por más policía! ¡Ay, señoras, que pasó! ¡Buenas! 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 ¡No me compadre! ¡No, no, no! ¡Buenas! Si se quiere la policía, Roger paga las multas ¡Buenas! 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 ¡Buenas!